HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, saludamos a nuestra querida compañera y amiga Zully Calix, hasta San Pedro Sula, te deseamos Zully un feliz cumpleaños de parte de tus padres, tu esposo que te ama, todo el equipo de HCH y el bebé que viene en camino, te deseamos Zully que Diosito te bendiga, que todas tus betas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Y seguimos tirando la casa por la ventana, nuestra compañera Sobeida Solorzan hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más, te la saludan sus hijos Sobe y toda la familia de HCH. Nuestro compañero Johnny Duarte hoy está de fiesta, te deseamos Johnny muchas felicitaciones, que Dios bendiga tu vida y hoy que estás de manteles largos que la pases de lo mejor. Hoy celebra un año más este príncipe hermoso, el Ejosef Daniel Argueta López, te saludamos de parte de tus hermanitos y tus padres que te aman. Hoy celebra un año más de vida el rey de la familia Hernández, el es Oscar René Hernández Velázquez, hasta su laco lloro, te saluda tu mami y tu papi. Este príncipe hermoso es el pequeño Jafet Licona Reyes, te deseamos que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. De parte de todos sus seres queridos, padres, abuelos, tíos y toda la familia, hasta la Lima en el Valle de Jamastrán, saludamos a esta princesa hermosa por celebrar sus 11 años, ella es Hilda Marisa Flores Ramírez. Que la pase súper bien, le deseamos de parte de su madre Olimpia, sus hermanos y todos sus seres queridos, saludamos con mucho cariño a Roque Salgado, que la pase súper bien, le deseamos de parte de todos sus seres queridos hasta Tegucigalpa. Queremos saludar al profesor Edgardo Rodríguez Lanza, hasta la ciudad de San Pedro Sula, le deseamos que Dios lo bendiga, que lo llene de salud, paz y mucho amor. Muchas felicidades a Aarón García Corea, que la pase súper bien, te deseamos príncipe hermoso, que Diosito te bendiga y que te haga crecer en esta turis sabiduría. Queremos saludar a Cindy Yulisa Jiménez, muchas felicidades hermosa, te desean tus padres y amigos que te quieren mucho. Esta princesita hermosa es la pequeña Carolina Sánchez Ramos y hoy está de fiesta, te saludamos de parte de tus tíos, tu tía y toda la familia, te felicitan desde Colón hasta Catacamas. Esta princesita hermosa hoy celebra un año más de la bella Camila Escoto, que Dios bendiga tu vida y que cumplas muchos años más, te desea toda la familia desde Honduras hasta Florida, te envía muchos besos y abrazos. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.